Bueno, hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, primero que nada, gracias por el tiempo y la dedicación para este encuentro, te súper agradecemos. Si te parece, antes de contar de qué va a tratar, nos presentamos un poco, querés contarnos, bueno, cómo es tu nombre, a qué te dedicás, y bueno, qué te trajo a este encuentro, ¿no? Bueno, cómo no, sí, primero que nada es un gusto, mi nombre es Sebastián Cadorín, yo soy odontólogo, especialista en endodoncia, tratamiento de conducto, pero hago odontología general, y bueno, un poco el haberme vinculado con una paciente que es muy especial para mí, que es Moni, me hizo meterme bastante de lleno en lo que es la enfermedad. Así que nada, un verdadero placer poder participar en este encuentro y aportar lo que le sube. Buenísimo. Bueno, me presento yo, soy Sofía, bueno, soy trabajadora social, bueno, he sido afectada por la ELA a nivel familiar, así que bueno, esto me convoca un montón, y desde 2019 que acompaño también personas con ELA y a sus entornos. Ahora en esta oportunidad, digamos, me convoca este proyecto en el marco del proyecto Enseñar de la asociación ELA, que tiene un poco como fin generar estos encuentros de intercambio con profesionales especializados en distintas disciplinas, para compartir información de utilidad, para la enfermedad, para todas las personas que la atraviesan, y para todos los entornos que acompañan a personas con ELA. Así que bueno, si te parece, podemos comenzar con que vos nos cuentes un poquito cuál fue tu primer acercamiento a la enfermedad, esto que recién nos anticipabas, de esta persona muy valiosa, quién es, y bueno, cómo fuiste trabajando, cómo comenzaste a trabajar con ella. Bien, bien, bueno, sí, cierto que mi primer encuentro con la enfermedad en sí, es a través del contacto que tengo con Moni, que es una amiga de la familia, así que empieza a transcurrir a partir de su diagnóstico de la enfermedad, el acompañamiento de mi parte con lo que tiene que ver con la odontología. Es un contexto que reviste complejidad porque inmediatamente desde los primeros encuentros ya se evidencian, que es bastante general, me di cuenta después, pero en el caso particular con Moni, se presentaron varios aspectos que son importantes para tener en cuenta a la hora de diagnosticar el tipo de paciente con el que nos vamos a encontrar. Se presenta un dato muy particular y muy a tener en cuenta, que son los trastornos a nivel oclusión, a nivel deglución, a nivel masticación, todo lo que es sistema estomatognático se encuentra afectado, alterado, y eso trae como consecuencia alteraciones o disfunciones en la articulación temporomandibular, que eso se traduce en mucho dolor, es un dolor que se irradia al oído, es una situación muy incómoda para el paciente. Sumado a esto, la predisposición a patologías o enfermedades gingivo-periodontales, tanto de las encías como de los tejidos que rodean y sostienen el diente, tendencia o predisposición a desarrollar procesos de carie, todo vinculado o relacionado íntimamente con lo que es las dificultades para efectuar una adecuada higiene oral, el conflicto adicional que genera la particularidad de la dificultad para mantener la apertura bucal exigida y sostenida durante el tiempo que dura el turno, y como factor agregado también comprometedor, la cialorrea, el aumento de la secreción salival, y el aumento del volumen lingual, la macrobiosea, acompañado con las dificultades que se van presentando a medida que la enfermedad va evolucionando con el movimiento lingual. Todo esto son un conjunto de factores que a la hora de diagnosticar el tipo de paciente con el que vamos a tratar, habla de una odontología de cierta complejidad. Sí, perfecto. Entendemos que, bueno, es súper complejo, y más allá de que, bueno, como se dice, cada persona y cada paciente es un mundo, está bueno entender las particularidades de la ELA, que vos la estás experimentando un poco con Moni como primera experiencia, que aprovecho a decir que es una referente muy importante para la asociación, ya que es referente de la filial de La Plata, que imagino que vos también sos oriundo de ahí, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, y contanos un poco entonces en qué consiste el tratamiento, digamos, cuál es la modalidad de trabajo con Moni, ¿no? Bien, bien. El caso particular de Moni tiene un plus, en donde a pesar de todo esto que te cuento como dato de diagnóstico, ella es una paciente que se muestra muy motivada y con mucha voluntad para afrontar la rehabilitación. Entonces, facilita el hecho de poder planificar a mediano plazo. Yo trato de que la modalidad de los turnos sean turnos cortos relativamente, pero intensos. Cortos de no más de 30 a 45 minutos, para evitar el cansancio que significa el estrés y el mantenerse en posición para recibir la atención, pero intensos como para que rinda el turno. También es importante tener en cuenta lo que significa para el paciente trasladarse al consultorio, que es un conflicto, generalmente va acompañada, y bueno, es todo un movimiento, entonces como que hay que mediar entre no hacer una intervención exageradamente larga, pero sí la suficiente como para avanzar en el tratamiento. Que el turno rinda de alguna manera para poder evolucionar. Y en cuanto a la orientación, yo trato de volcar hacia la prótesis fija de alguna manera, a buscar estructuras cementadas que aporten seguridad. Digo, esto es comparable con lo que serían rehabilitaciones con prótesis removibles, que son dificultosas para poner, para sacar, para higienizar. La prótesis fija de alguna manera aporta beneficios en cuanto a que mejora la oclusión, facilita la higiene, le aumenta la seguridad y la comodidad. Más o menos por esa línea, tratamos de llevar el tratamiento. Buenísimo, buenísimo. Ahí te pregunto, a ver, vos que la conociste a Moni, me imagino, no sé hace cuánto, pero en un momento algo mencionabas, de que bueno, también va evolucionando la enfermedad, también entiendo que capaz vos percibiste algún cambio, ¿no? ¿Cómo te fuiste adaptando en la modalidad de intervención y de cada encuentro con ella en función de los avances que fuiste viendo o no? Si los hubiera, ¿no? En cómo abordarlo. Sí. Yo hace muchos años que la atiendo a Moni y pasamos desde venir a la consulta sola en su auto, quizá ayudada con su bastón o su andador, a entrar al consultorio, a llegar a hoy que viene en su silla con su cuidador y requiere 100% de que la ayudemos para lograr ubicarse en posición para poder atenderla. O sea que hay un avance en cuanto a la evolución de la enfermedad que es notable. Principalmente la pérdida de independencia para la movilidad. Y acompañado de esto, obviamente, lo odontológico también va avanzando y se muestra un deterioro que hay que ir acompañando con este tipo de rehabilitación que yo te comentaba. Ya no es una situación en donde quizá se pueda solucionar con restauraciones pequeñas, incipientes, cositas chicas, sino que hay que apostar más a este tipo de rehabilitaciones fijas, seguras, que permitan higiene, es un poco más profundo ya en este estadio, ¿no? Sí, pensaba un poco, bueno, a partir de esta experiencia, para que nos puedas ahora orientar un poco en pautas más generales, pero también específicas sobre la higiene bucal, y después, bueno, adentrarnos también en algunos consejos más hacia cuidadores, en caso, como decís ahora, ella ya asiste con un cuidador, entonces también digo el consejo para las personas que asisten, ¿no? Cuando la movilidad también en la boca se ve más reducida, y para profesionales, ¿no? Entonces, si querés, podemos conversar, tenemos ahí algunas inquietudes sobre lo que es la higiene oral o bucal específica, ¿no? Qué cosas sugerís, en cuanto a la utilización de insumos, qué tipo de materiales, recién decías lo de las prótesis, ¿no? Que es algo súper interesante, así que si querés contamos un poco más, bueno, qué herramientas y qué sugerencias tenés con respecto a la higiene, ¿no? Bien, bien, sí, el punto higiene bucal es un dato relevante, de mucha importancia, porque es la herramienta que tenemos para evitar la evolución y el desarrollo de procesos que van a terminar comprometiendo la salud bucal. O sea que es un punto en donde es vital poner el foco. Es muy útil el cepillo eléctrico, genera un barrido que es muy bueno, permite eliminar adecuadamente la placa bacteriana y es cómodo como para compensar de alguna manera las dificultades de motricidad. Yo recomiendo el uso con muy poquita pasta dental o embebido en algún colutorio a base de florexidine para evitar que el exceso de pasta cuando hace espuma en la boca pueda ser algún elemento que juegue en contra con la aspiración, con el tema de la aspiración. Pero sí rescato el cepillo eléctrico como un elemento de fundamental importancia. También se puede complementar con el uso de antisépticos el clorexidine al 0,12% es un muy buen antibacteriano no reemplaza al barrido necesario de la placa bacteriana que se debe hacer con la cerda del cepillo pero sí baja el nivel general de bacterias de la boca y colabora mucho con la higiene. Es aconsejable utilizarlo en periodos alternados no mayores a 15 días después suspenderlo y retomarlo y así porque puede pigmentar las piezas dentarias alterar el gusto algún efecto secundario pero sí es muy bueno como antibacteriano y yo lo recomiendo como complemento al uso del cepillo eléctrico. Perfecto, es un complemento pero no lo reemplaza. Exacto, sí, sí. Ok, genial. Y si querís también... Sí. Fundamentalmente por la incomodidad de utilizarlo como colutorio que como habitualmente se lo da en el caso de este tipo de pacientes sería aconsejable utilizarlo con hisopos en topicaciones o embebido en una gasa por la dificultad que representa el buche en sí. Perdóname, sí. No, no, igual seguía por esa línea. Entonces, porque un tema que vos un poco mencionás y surge mucho es el temor a la aspiración, ¿no? En un lavado normal, con un cepillo, con pasta. Más allá de la pasta creo que un gran problema son los líquidos también, ¿no? Porque la pasta entiendo que también uno capaz la puede con una gasa sacar de la boca y de algún modo la puede capaz manejar, ¿no? Como decía con colutor y demás. Pero en caso de también uno en general cuando se cepilla llega a la distancia del buche, ¿no? Entonces vos sugerís o te parece que hay otros modos de reemplazar ese enjuague de la boca. Sí, un poco esto que te decía con topicación aplicado con gasa o aplicado con hisopo tanto en la zona dental como en la zona de las encías. También es de utilidad esa misma droga el florexidine como te decía viene en gel. El gel tiene un aplicador que es cómodo y con el dedo se masajea la encía y es una manera también práctica y cómoda de aprovechar los beneficios y de utilizarlo. Perfecto. Y los cepillos como interdentales ¿esos también te parece digamos que puede ser o uno suele usar nada posterior a las comidas y demás a veces es de un uso común? ¿Lo sugerís también cotidianamente? Sí, sí totalmente Sofía sí es de mucha utilidad lo que tiene el cepillo interdental es que la anatomía dentaria tiene que permitir que no en todas las bocas pasan tiene que haber un espacio en la unión entre dientes que permita el paso si tanto el cepillo interdental como el hilo dental un complemento de higiene que requiere de cierta precisión es muy útil para lograr una higiene adecuada pero se requiere de cierta destreza para la utilización quizá es un buen complemento de higiene que pueda estar en manos de quien acompañe en lo que es la higiene dental perfecto y otro tema entiendo también es la lengua que es algo que también va perdiendo movilidad producto del avance de la enfermedad entonces ahí como sugerís digamos nada trabajar con el tema de la higiene de la lengua más allá de que también se pueden usar los mismos cepillos pero que te parece bien si es muy importante la lengua es un lugar en donde se acumula gran cantidad de bacterias y es necesario higienizar en caso de que se pueda se permite el barrido con el cepillo tradicional y vienen si no unos limpiadores linguales que son muy útiles fundamentalmente de dos tipos uno que tiene forma como de Y que es para usar con una sola mano y otro en forma de U para arrastrar con las dos manos que ayuda mucho se sugiere pasarlo entre 5 y 7 veces por la lengua cada vez que se higienice la boca y es muy útil para el barrido de toda esa placa bacteriana que se adhiere en la lengua y algo que me me inquieta pensando también o sea en dos grandes factores que aparecen en la ELA que pueden ser hasta contradictorios por un lado la sialorrea digamos la excesiva salivación y pensaba preguntártelo en cuanto a cómo trabajar en el consultorio cuando uno tiene la boca abierta pero además cómo manejarlo a diario y por otro lado el factor opuesto que es la serostomía que un poco es la sequedad que se produce muchas veces por la ingesta de cierta medicación que quizás no se ve en la boca pero sí en los labios muchas veces los pacientes tienen mucha saliva pero tienen seca la boca en el sentido de tener todos los labios bueno cómo trabajar en esos aspectos también para que no se agrieten los labios para que el paciente no se aspire digamos no tener una aspiración bien bien sí eso es muy importante los dos es como como vos decís son términos absolutamente contradictorios y suelen presentarse las dos situaciones el tema de la serostomía que es la disminución en la secreción esa sequedad que vos describís se puede manejar con la aplicación de vaselina sólida distribuirla en los labios o también vienen hidratantes de alguna marca comercial el aquaform por ejemplo del laboratorio eucerín es muy útil es bueno y además hidratante es reparador de la piel y puede ser de utilidad para contrarrestar eso que provoca la sequedad y por otro lado la sialorrea que es muy común que está presente en esta enfermedad es algo que incomoda tanto al paciente como al profesional a la hora de trabajar es vital el uso de sutores quirúrgicos sutores de alta potencia que permitan disminuir ese flujo salival y en algunos casos se puede ayudar con el uso de algún fármaco como el glicopirrolato por ejemplo que se ajusta en dosis de acuerdo a la edad del paciente y a los kilogramos de peso puede ser de mucha utilidad y últimamente se está hablando mucho de la aplicación de toxina botulínica que se aplica directamente el botox en las glándulas parótidas submaxilares y submentales y eso es muy efectivo y rápido como para generar esa disminución del exceso salival que es tan incómodo a la hora de trabajar perfecto y en caso de no tener capaz ese elemento de extracción que vos recién señalabas sugerís esto lo pienso ahora como el uso capaz de gasa para la limpieza o de pañuelo descartable o para en esos momentos de excesiva salivación que es lo capaz menos danino pienso para el contacto con la boca porque los pacientes terminan utilizando capaz servilleta o pañuelo de tela también sí la verdad que la secreción suele ser mucha muy abundante es incómodo manejarse si bien puede no estar en el consultorio el consultor de alta potencia o el consultor quirúrgico si los sillones odontológicos tienen el consultor incorporado casi es obligatorio para poder trabajar la necesidad de como mínimo colocar ese consultor para que ayude a contener esa cantidad de saliva no siendo así si se puede ayudar con gasa fundamentalmente o algodón lo que pasa que también hay que jugar con que ocupar la boca lo menos posible tampoco podemos hacer paquetes de gas y rellenarlo por esto de la sensación de ahogo y la incomodidad y las respiratorias al cual claro exacto hay que ser muy cuidadoso de de lo que se coloca en la boca en sí así que me inclino mucho más hacia la infección pero como alternativa si te diría gasa o pañuelitos bien perfecto bueno y alguna otra recomendación con respecto a a la higiene así como muy específica lengua diente digamos yo lo que lo que recomiendo es instruir y hacer participar de manera comprometida a los cuidadores hay zonas que por más voluntad dedicación tiempo y paciencia que ponga el paciente se hace muy difícil acceder entonces lo que puede aportar el cuidador para la higiene para llegar a las zonas donde es vital como por ejemplo que quizá no se tienen en cuenta las encías más allá de los dientes suelen darse con bastante frecuencia lesiones en los cuellos de los dientes por eso es vital la higiene en la zona de las encías también para disminuir el riesgo de las afecciones el gingivo periodontal tanto de las encías como de los tejidos que rodean y sostienen el diente eso es un disparador de una pérdida de hueso pérdida de anclaje aparición de movilidad dental y esa movilidad dental termina en la pérdida entonces enfatizar el colaborar directamente el cuidador con lo que puede hacer el paciente con la higiene me parece que es un dato importante para tener en cuenta y tal cual a eso te iba a llevar ahora un poco avanzada la enfermedad la asistencia se va volviendo cada vez mayor y hay mayor dependencia y comparto totalmente que es imprescindible hacer partícipe sea cuidador familiar quien esté asistiendo en lo que es cotidianamente en la higiene y ahí me surge una inquietud hay algo que cuesta mucho que es mantener cuando asistimos al familiar para hacer la higiene vocal la boca abierta más allá que en el consultorio entiendo que hay herramientas particulares para eso en el cotidiano en una casa vos cómo sugerís ese momento donde la persona con ella está siendo totalmente asistida para el lavado y la higiene que sugerís en cuanto a cómo mantenerla abierta ¿no? sí tienen unos instrumentos que se llaman abrebocas que nosotros lo usamos bastante en odontología pero que es fácil aprender a colocar en realidad ayuda bastante al acceso a la boca porque una vez que se posiciona y se coloca genera una retracción de los labios y los carrillos entonces como que de alguna manera amplía la boca y contrarresta esta lucha de el hacer fuerza para correr el carrillo o el labio para un lado o para el otro es algo económico que se consigue fácil que es para posicionar de manera muy sencilla una vez que se aprende y resulta de mucha utilidad para esta imposibilidad quizá que a veces se presenta de sostener cuatro cinco seis ocho minutos que es el tiempo que por ahí puede llegar a durar la higiene al paciente con la boca abierta buenísimo bueno perfecto después viene un gran tema no menor pero como para para concluir un poco las sugerencias es los profesionales ¿no? que pensaba yo que sugerencias tenés con respecto a los profesionales en función también de las estrategias que vos fuiste tomando en el trabajo común y que fue tu primera experiencia ¿no? entonces un poco bueno ¿qué aspectos te parece importante resaltar o indicar que esto lo pueden ver profesionales o capaz lo pueden ver personas o entornos con él a que él o conversen incluso con los profesionales especializados ¿no? los odontólogos bien sí con respecto a la parte profesional yo podría dividir dos etapas una la que tiene que ver con la seguridad del paciente y otra con lo más estrictamente odontológico en los aspectos relacionados con la seguridad tiene que ver con esta afectación de la musculatura de la laringe y la faringe que genera una disminución en el reflejo defensivo de tos y de náuseas y que genera un conflicto y una facilidad a la hora de la aspiración teniendo en cuenta eso hay que ser muy cuidadoso de todo lo que va a la boca entonces a partir de ahí yo un poco lo que comentaba el uso de sustores es indispensable si puede ser sustor de alta potencia todavía mejor perdón el aislamiento absoluto del campo operatorio también es muy útil es una goma que se coloca con una especie de ganchito que abraza la pieza dentaria que se va a tratar que se llama CLAN y eso protege toda la cavidad bucal cualquier instrumento que se nos que se nos escape de la mano cualquier material que quede desprendido por el uso de la turbina va a caer en esa goma y no directamente en el paciente eso es muy seguro es para intervenciones cortas porque es algo incómodo para el paciente pero de mucha utilidad en el manejo después yo recomiendo también para todo instrumental que lo permita atarlo con hilo dental dejarlo un hilo largo que permita capturarlo si se escapa de la mano con facilidad para el tratamiento de conducto que es un paso previo a un tipo de restauración que se termina utilizando mucho las limas ya tienen un orificio que permite de alguna manera ennebrar el hilo y dejarlo al alcance porque cuando contextualizamos que es una boca que el paciente está haciendo fuerza para abrir que hay poco espacio que la lengua tampoco colabora es bastante más común de lo que parece que se pueda caer o se pueda perder de la mano algún instrumental entonces esto es muy seguro y muy útil después en cuanto a la posición del paciente colocarlo bien vertical y lateralizarle la cabeza también disminuye el riesgo de aspiración y es de suma utilidad básicamente eso en cuanto al abordaje de seguridad evitar el prótesis que desde su diseño sean inestables o demasiado toscas en la boca que favorezcan el atrape de restos de alimento que dificulten apostar más a diseños simples y sencillos a la hora de que se deban utilizar perfecto muy claro algo que también inquieta sobre el trabajo con profesionales es el momento en donde hay que sedar por alguna intervención y estaba pensando en lo que hablábamos de la posibilidad de aspiración y demás vos recomendás la sedación no la recomendás crees que bueno en cada caso se contempla ¿no? yo por esto sí obviamente que cada caso se contempla pero por esto que hablábamos recién de la disminución de los reflejos defensivos y de la posibilidad de aspiración que ya naturalmente tiene el paciente con ELA el agregarle la sedación todavía aumenta más la disminución de ese reflejo entonces se hace muy probable que se produzca yo no la recomiendo de hecho salvo que pueda estar presente durante la intervención un anestesiólogo con capacidades para intubar en caso de que sea necesario yo no siendo así no recomiendo a la sedación como parte del tratamiento un poco que me había quedado pendiente más allá de la seguridad comentarte lo que tiene que ver estrictamente con el manejo odontológico también es necesario reducir cuando se utilizan turbinas y micromotores al mínimo posible la irrigación para que no se genere ese aumento de volumen de líquidos en la boca cuando se haga algún decartaje o eliminación de sarro tratar de apelar a la técnica manual con puretas porque el uso de ultrasonido libera un spray que también hace que se llene de líquido la boca y sea incómodo a la hora de tomar impresiones impresiones de registro para mandar hacer algunos trabajos al laboratorio preferentemente utilizar siliconas materiales más rígidos que los alpinatos que tienen más tendencia a fracturarse un elemento de mucha utilidad que no está lamentablemente al alcance en todos los consultorios es el escáner intraoral que nos permite después que tallamos la pieza dentaria escanearla enviarla al laboratorio el laboratorio confeccione un modelo digitalizado haga sobre ese modelo la restauración nos la envíe nosotros la cementemos de esa manera eliminamos la cubeta el material de impresión la mano en la boca que tan incómoda es en general para todos los pacientes por el escaneado la verdad que es algo que se viene que estaría buenísimo que pueda estar al alcance de tanto los odontólogos como los laboratorios y en el caso específico del paciente con ERA me parece de gran utilidad bueno creo que los odontólogos llevan muchos consejos muy útiles no muy bueno porque hay muchas cosas que uno digamos como no no es algo tan abordado este tema de la odontología y para nosotros también es bastante nuevo es muy interesante porque nos encontramos con necesidades y demandas del momento pero muchas veces sin las herramientas o las respuestas así que me parece muy valioso lo que estás compartiendo y si tuviésemos que pensar ahora en consejos orientados ya a los pacientes a la periodicidad digamos de las sesiones de las jornadas digamos qué les dirías en cómo mantener esta higiene y la importancia que tiene la relevancia bien sí yo lo que recomendaría es que los controles sean cada tres o cuatro meses normalmente los pacientes suelen concurrir a la consulta para un control una vez al año o dos veces al año yo al paciente con él le sugeriría que cada tres o cuatro meses visite el consultorio odontológico porque de esa manera si es necesario hacer un detartaje eliminación de sarro está menos adherido es más fácil y se evita que durante el periodo que el sarro está en la boca y que el paciente no concurra en la consulta atrape placa bacteriana y esa placa bacteriana empiece a trabajar sobre los tejidos de Sopén gingivitis desarrollo de caries entonces acortar un poco los periodos de control me parece un dato importante para tener en cuenta enfatizar la higiene tanto desde la paciencia y la voluntad propia hasta la necesidad del aporte del familiar a cargo o del cuidador también me parece un dato y el control de la dieta también el poder bajar los momentos de azúcares que son el azúcar es lo necesario para que se produzca el desarrollo de caries poder bajar esos momentos a menos de tres o cuatro también estaría bueno para mantener esa boca en estado de salud Sí, que eso debería trabajarse también en conjunto con la nutrición nosotros siempre decimos que el abordaje de cualquier enfermedad pero de la ELA necesita ser interdisciplinario porque también hay un manejo de la nutrición por la pérdida de la grasa de la masa muscular que requiere de fortalecer en ciertos momentos algunos alimentos pero a veces capaz es contraproducente por ejemplo para el tema de higiene bucal entonces bueno eso también sería bueno pensar siempre en un abordaje como integral de las profesiones y una pregunta así muy particular en cuanto a aquellos pacientes que ya no digamos no ingresan no ingestan alimentos vía oral se manejan por sonda gástrica y demás ¿qué les dirías sobre la higiene bucal? porque también está bueno como están de su uso la boca capaz uno porque bueno no se mastica o no se deglute puede ser que desatendamos ¿qué recomendación les darías? bien si paciente que se alimenta con sonda nasofaringia a la hora de la atención odontológica estar muy atento a que aumenta la secreción salival salival y a veces esa saliva misma puede ser el producto de una aspiración y más allá de que no se use es un conflicto en realidad porque la presencia del alimento en contacto con la encía le genera un estímulo ese estímulo mantiene la encía sana y el hecho de que no se alimente no quiere decir que no se deposite placa bacteriana sobre las piezas vitales y las encías por lo tanto requiere igualmente de tiempo y de dedicación puesta en el cepillado y más allá de como vos decís de alguna manera disminuye la utilidad de la boca no solo es contraproducente sino que además de ninguna manera puede dejar de ser atendida esa parte porque es vital para el barrido de esa placa bacteriana que se sigue adhiriendo igual bueno es importantísimo lo que decís porque uno cree que por dejar de utilizar digamos ciertos aspectos nos los descuida no hay que cuidarlos y como decís más aún así que bueno bueno querés concluir un poco con algún tip o algo que te haya quedado ahí en el tintero para compartir o sugerir bien no básicamente lo técnico creo que desarrollamos bastante lo que tiene que ver con la atención quizás sí poner el poco en en generar un tipo de relación un tipo de vínculo paciente profesional que permita al paciente mantener la motivación mostrarle que el tratamiento es seguro que pierda el miedo tomarse tiempo en explicarle lo que necesita o lo que le conviene como poniéndose en el lugar de lo que está pasando en la cabeza de ese paciente lo que significa para el paciente atravesar el temor de sentarse en el sillón odontológico me parece clave poner énfasis en ese vínculo como punto de partida para lograr después consultas periódicas dedicación en la higiene y todo esto que venimos hablando en el conjunto pero sí pondría pondría mucho el foco ahí en la generación de vínculo en que una relación paciente profesional que pueda trascender bueno qué bueno lo que decís qué importante porque también muchas veces nos focalizamos como en la disciplina en sí y las particularidades digamos específicas y la disciplina es un poco esto también acercar los conocimientos vincularse de esta manera para generar esa confianza y como vos decías también bueno hacia la motivación a sostener el tratamiento ¿no? es un poco una rueda ¿no? que se va alimentando así que me parece súper valioso y bueno un poco te lo comentaba recién hace un ratito que realmente me parece muy interesante todo lo que nos compartiste y lo que fuimos conversando para este encuentro porque para nosotros es algo nuevo desde la asociación digamos acompañamos desde distintas disciplinas y sabemos la importancia del cuidado odontológico pero nunca lo habíamos trabajado con esta precisión así que creo que es un insumo súper súper útil tanto para profesionales para personas que asisten cuidadores y bueno para todas las personas afectadas por la edad así que bueno te súper agradezco el encuentro y creo que que también es el puntapié de próximos ¿no? y de seguir profundizando algunos aspectos que puedan surgir a partir de este contenido que vos nos compartiste bueno muchísimas gracias sí opino lo mismo a disposición para lo que necesiten la verdad que disfruté mucho el encuentro muy contento de haber compartido algo que pueda hacer un aporte para quien lo escuche así que sí a total disposición para lo que se pueda sumar y muy agradecido muchas gracias para lo que se puede sumar